¡Hola! ¡Bésame mucho, que tengo miedo de verte, perderte después, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, es largo a ti, piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de ti. ¡Bésame mucho, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez! ¡Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo de verte, perderte después! ¡Hola, Tam! ¡Abre! ¡Bueno! ¡Chá, chá, chá! ¡This is your, Tam! ¡Ajá para en mí! ¡Masher Vega! ¿Está bien? ¡Hola! ¡No sueles tres! ¡Ja, ja! ¡No sueles tres! ¡Ajá para en mí! ¡No sueles tres! muy cerca, le abren tus ojos, es claro en tu alma, piensa que tardes mañana, estaré muy lejos, muy lejos de ti, ay, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo tenerte, perderte después, ay, pero bésame, 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 por favor, ay, pero bésame, 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 bésame,